Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta completa, un platillo completo que les va a encantar. ¿Qué les parece comer? Porque es para comer, la verdad. Y consentir a toda la familia y a los chiquitines también. Hoy les traigo unos riquísimos macarrones con queso puré y unas milanesas de res empanizadas. ¡Qué delicia! Lo que vamos a ocupar para esta deliciosa comida completa es... Paquete de codito sopa y voy a ponerle dos... La vamos a cocinar con dos hojitas de laurel. Medio kilo de quesos variados, queso cheddar, queso manchego y queso para quesadilla. Papas. Yo aquí puse seis papas medianas para el puré, crema, leche evaporada, mantequilla para los procedimientos. Nuestros condimentos que no deben faltar. Ajo en polvo, sal, pimienta, comino, albahaca tantita y perejil. Nuestro aceite y como ven, nuestras milanesas que las compramos así en la carnicería Ram. Si les denleva el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Y ahora sí es momento de preparar esta deliciosa comida completa. Espero que les guste. Vénganse. Primero que nada vamos a poner nuestras papas a cocer para que se empiecen a ablandar, quede bien suavecita si no va a tallar para hacer el puré. Vamos a ponerle aquí la sal para que no estén desabridas. Recuerden, es tantita, no mucha. Ahora sí, vamos a poner en otra cacerola como un litro y medio de agua más o menos, las dos hojitas de laurel. Y vamos a poner nuestro codito para poder hacer nuestros macarrones. Entonces, recuerden que esta cocción son 10 minutos, nada más, y lo retiran. ¿Por qué? Porque se va a terminar de cocer en la preparación, ahora sí, final con el queso. Vamos a poner aquí, revolverle la sal, que no se nos olvide la sal. Vamos a poner aquí salcita y tapamos un ratito. Nada más, tengan cuidado que esté bien caliente lo que es el agua. Ahora sí, en suficiente aceite vamos a poner nuestras milanesas. Recuerden que yo ya las compré así preparadas, ¿eh? Nunca vamos a poner aquí nuestro papel absorbente. Ya cuando estén bien doraditas por fuera, ahora sí, hay que retirarlas. Nomás una pasadita, nada más, porque recuerden que la milanesa es delgadita. No necesita tanto tiempo estar en el aceite, ¿ok? Así lo vamos a hacer con todas las que tenemos. Y ahorita terminamos, ¿ok? Bueno, aquí vamos a seguirle. Ya tenemos tres. Poco a poco, miren, se ven bien doraditas, bien sabrosas. Siempre recuerden ponernos el papel absorbente para que retiren el exceso de grasita y así no batallar al momento de servir. Ahora sí ya hay que retirar nuestro macarrón del fuego. Vamos a ponerlo en el colador. Yo no le pongo agua. Si ustedes quieren poner el agua fría, adelante, sin problema. Pero yo no le pongo agua, yo así lo dejo mientras hacemos nuestra cremita de quesos para que sepa bien sabroso. En sí, recuerden que no está totalmente hecha la sopa, nuestros coditos. Ahora sí, vámonos al estufo otra vez. En donde yo hice los macarrones, retire el agua y vamos a poner la mantequilla. Aquí sí es abundante mantequilla para la cantidad de macarrones, que son dos bolsitas, recuerden. Vamos a esperar tantito aquí que se empiece a derretir la mantequilla. No es necesario poner aceite, con esto es suficiente. Sí, no les recomiendo tanto aceite, con este tipo de mantequilla está bien. Vamos a ponerle aquí nuestra leche evaporada. Vamos a incluirlo, a incorporarlo junto con la mantequilla para que se empiece a revolver y a ganar todo ese sabor tan delicioso. Hay que ponerle humedad a este tipo de platillo. ¿Por qué? Porque el queso tiende mucho a espesar. Entonces por eso yo le pongo esa cantidad. No es mucha y no es poquita de leche. Si ustedes no le quieren poner leche, no le pongan, pónganle agua o leche de su preferencia, la verdad. Pero sí pónganle humedad al quesito para que se pueda derretir. Yo sí usé mucho queso. Si ustedes quieren usar menos, pongan adelante. Yo casi usé medio kilo de queso. Este es un queso, ya lo compré así. Que vienen varios quesos en uno y es fabuloso y es facilísimo hacer ese tipo de sopas. Que los macarrones con quesos son deliciosos, me encantan. Pero esos tipos de quesos, no, delicioso, les va a encantar. Ahora sí vamos a ponerle un poquito más de leche. Yo uso leche deslactosada, entonces la de su preferencia. Porque yo creo que sí le falta un poquito de humedad. Vamos a ponerse, fijan, cómo tiende a espesar muy rápido. Pero le falta humedad para que se pueda derretir todos nuestros quesos. Como les comenté, yo aquí tengo tres tipos de queso diferentes. Y esto va a saber delicioso. Ya se hizo nuestra cremita, está bien cremosito. Bien delicioso, que va a salir fabulosa. Que es la receta de los macarrones con queso. Y este video es una receta completa. Entonces vamos aquí a hacer tres en uno. Vamos a ponerle nuestros condimentos que no falten para ponerle nuestro toque. Nuestro ajo en polvo. Hay que rectificar la sal, eh. Cuidado con los quesos que también son un poquito salados. Aquí vamos a poner la pimienta, que no falten los dos laditos para poder revolver. El comino como toda regia. Todo es del norte, siempre le ponemos comino a todo. Vamos a ponerle también aquí nuestra sal. Como les digo, hay que rectificar sal. Tengan cuidado por el tipo de quesos que usamos. Son un poquito salados, eh. Entonces aquí es un tip que les doy. Cuidado con la sal, hay que probar. Ahora, si ustedes sí son muy especiales en eso, yo con eso, con eso está bien. Recuerden que mis cucharadas son chiquitas. Aparte, la sopa está ya salada. Entonces vamos a ponerle aquí. Ya como está, vamos a ponerle aquí toda nuestra sopita. Si ustedes quieren algo más grande, adelante. Yo la verdad no batallé. Aquí se ve como que es difícil, pero no, no es difícil. Atrévanse. Esto es muy sencillo. Consientan a la familia, a los chiquitines de la casa. Que sea 100% hecho de ustedes. Sin nada de cajita. Claro, nos ayudan mucho los macarrones de cajita, que también tienen su chiste a hacer. Pero miren, nada más, miren estos quesitos. ¡Ay, qué delicia! Miren, ya se me antojó. Ahorita nos lo vamos a comer. Está delicioso. Miren nada más cómo es el queso, cómo se derriten, miren. Y aquí es donde se terminan de cocer los macarrones, para que no se les hagan más socotudos. Por eso les digo que tengan cuidado en la cocción cuando los hagan. Porque si no, aquí se le hace más socotuda la sopa y ya no es rica. Miren cómo está el queso, cómo se derrite, cómo se... ¡Ay, qué rico! Y huele delicioso. Háganlo. Se los recomiendo mucho. Consientan a su familia, a los chiquitines. Nada más imagínense qué va a pensar su familia cuando les digan, aquí les esperan unos macarrones 100% caseros. No, hombre, cállense. Todos van a llegar a su casa. Pero bien contentos porque ustedes los van a consentir de cena, de alguna fiesta, consientan a la familia, en cualquier tipo de celebración. Miren qué tal. No, hombre, qué rico. Ahora sí, vamos a servirlos para poderlos presentar bonito. ¿Cómo no? Miren, yo los puse aquí en un refractario transparente para que se vean bien bonitos. Vamos a ponerlo aquí todo. Ahora sí. Y como ven, vamos a rematar con nuestro puré. Miren nada más las papas, cómo quedaron. Las dejé, la verdad, las dejé como media hora porque no se querían hacer. Pero miren, valió la pena, no se batalla nada. Recuerden que el puré, yo por lo general lo hago así, es de menos a más. Empiezo a poner sal de poco a poco para que no me salga el salado porque ya me han salido salados. Entonces aquí empiezo poco a poco, poco a poco a poner sal. Como quiera ya habíamos puesto sal también al momento de cocerlas. Leche para que agarre humedad y creme bien cremosito. Crema. Yo aquí a mí me gusta mucho usar la crema, pero si ustedes no, no hay problema. Después les traigo otro con queso Philadelphia que sabe espectacular también. Más adelante viene nuestro comino que no puede faltar porque todas las del norte lo usamos para todo. Y nuestra pimienta que da un sabor riquísimo al puré. Se los recomiendo mucho. Y aquí yo es lo que hago primero. Ahorita viene la mantequilla, no vayan a pensar que se me olvidó. Yo por lo general la pongo al final porque me gusta que le dé el toque cremoso en sí la mantequilla. Al final, la verdad, miren, qué tal, no hombre, está pero cremosito. Ya le falta más leche, vamos a ponerlo. Usted aquí calcúlele. Yo aquí le calculo por qué, porque no me gusta que quede seco ni aguado. Me gusta ponerlo poquito a poquito para que quede bien cremosito y de una consistencia bien deliciosa. Y le empiezo a rectificar. Hay la leche, la sal. Recuerden que hay que probarlo para que nos quede bien sabroso, bien rico. Hay bien en Navidad, no hombre, hay que tener ya listo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener bien listo qué vamos a hacer para la cena. Y miren, está espectacular. Ya despuesito de aquí vamos a poner la mantequilla. Ya que vemos que ya está bien la consistencia, bien cremosito. Nuestro sal bien rectificada. Ahora sí, yo aquí pongo la mantequilla, la mantequilla aquí, Merito, ya. Aquí ponemos la mantequilla y ya no batallamos. Incorporamos y listo. Miren cómo quedó delicioso. Una comida completa, como les dije. La verdad, consientan a su familia. Denle mucho cariño, mucho amor. Háganlo con... Apapachenlo, lo que ustedes gusten. A mi familia le gusta mucho este tipo de comida. Por eso los apapacho de vez en cuando. Porque la verdad sí es un poquito pesada esta comida. Pero, sabe, deliciosa. Con tortilla, con panecito. Lo que ustedes gusten. Si quieren ver el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana. Y yo aquí me quedo degustando esta deliciosa comida. Macarrones con queso, puré y unas deliciosas milanesas de res empanizada. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tipo de comida quieren que realicen. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.